Música Bien amigos ya estamos de regreso en este su programa Madre Tierra en la sección dedicada al tiempo a la que hemos denominado conciencia calendárica vamos a presentar un tercer video con correlaciones en este caso vamos a presentar las correlaciones de la 13-13-1 que es justamente sacada de la piedra de los soles vamos a presentar algunas de ellas comparadas con la cuenta sin interrupción de tonales y la otra cuenta que es con un ajuste cuatrienal en donde se hacía una duplicación del último día de los años Tech Battle en los de Montemi así es que bueno los dejamos con el video como siempre les decimos que salvo su mejor opinión y ustedes pueden sacar sus interpretaciones y identificar cuál es la que más creen que se acerca a la realidad Música Y empecemos con la primera de las corroboraciones de la correlación 13-13-1 que ya presentamos anteriormente la primera de ellas tiene que ver con los anales de Cauticlán respecto a un eclipse de sol que está dicho y está escrito dentro de los mismos anales en donde dice el año 12 Tech Battle correspondiente a 1504 en este año se espaciaron los españoles en Cuba dice algunas otras cosas pero al final dice algo muy importante dice que exactamente en el día de signo Miquisli el paleógrafo pone un número 13 se eclipsó el sol el astrónomo Jesús Galindo Trejo tomando en cuenta las tablas de eclipses y utilizando las computadoras de hoy en día pudo correlacionar este día y nos dice tomando en cuenta la localización de Cauticlán en el Valle de México resulta que en el periodo de 1503 a 1506 solo se observó un eclipse solar precisamente el día 16 de marzo de 1504 esto en términos julianos al amanecer el disco solar o sea el nuestro sol se oscureció en casi un 40% entonces aquí tenemos una correlación en un día Miquisli del año 12 Tech Battle correspondiente a 1504 y en la parte de Juliana el 16 de marzo de 1504 tenemos una correlación al menos válida en el área Nahua bueno lo que hice fue correlacionar estas dos fechas en términos julianos y en términos anahuacas con la correlación 13-13-1 y al hacerlo me di cuenta de que el paleógrafo había equivocado aquí en lugar de ser 13 debería de decir 12 obviamente no era fácil déjenme mostrarles la lámina esta es la lámina de los anales de Cauticlán en donde viene narrado la parte del eclipse como pueden darse cuenta está en letra cursiva difícil de leer además está en náhuatl y justamente me di a la tarea de buscar donde decía la parte del número y el signo Miquisli en la siguiente lámina es la misma que vimos anteriormente nada más que aquí ya está subrayado en un cuadrete rojo en donde aparece el nombre Miquisli o el tonal Miquisli y están los numerales ahí me di cuenta que aparecen números romanos aquí se puede ver claramente la X pero esta parte de acá la X significando el 10 pero esta parte de aquí se ve muy compleja o difusa ya que las letras de arriba también se encimaron con el numeral lo que hice fue tomar una fotografía y digitalizarla y así fue como pude darme cuenta de lo siguiente bueno el paleógrafo dijo que aquí hay tres Y's recordemos que un 13 se forma con una X una Y otra Y y otra Y el paleógrafo así lo entendió en lo personal yo veo que es una X y solamente veo dos puntos de Y significando entonces que es un tonal 12 Miquisli haciendo esto me coincide perfectamente con la cuenta con la corroboración dándome cuenta de que realmente es 12 Miquisli para poder correlacionar las fechas tanto para el calendario civil Anahuaca como para la cuenta del tonal Poguali estoy utilizando un programa que se llama tonalkin.com programado por Juan Carlos Olivo al que le extiendo mis más sinceras gracias tiene una parte de herramientas en donde se puedan hacer cálculos muy precisos y justamente es de este programa de donde saco las láminas siguientes como vamos a poder ver la lámina siguiente es la corroboración justamente del eclipse de Pocitlán en la parte de arriba podemos observar todo lo que tiene que ver con el vía civil la parte de abajo la cronodistancia en días entre dos fechas estoy contando la cantidad de días que hay entre la cuenta inicial de la correlación 13-13-1 y después saco los días y se los sumo al 1-zipatli que es la cuenta que estamos proponiendo el 1 de la cuenta del tonal Poguali bueno entonces lo que hacemos es insertar las fechas el 16 de marzo de 1504 Juliano como nos dice Jesús Galindo correspondió en la cuenta civil en la cuenta de la tierra el día 4 mono como vemos esto no coincide con lo que dicen los anales de Pocitlán en donde nos menciona que fue en un día miquiste bueno lo siguiente que hago es poner el 2 de mayo de 1479 que estoy señalando como la fecha de inicio de la correlación 13-13-1 entonces pongo el 2 de mayo de 1479 también Juliano y cuento la cantidad de días que hay del 2 de mayo de 1479 al 16 de marzo de 1504 y al calcularlos me arroja que son 9085 días bueno estos 9085 días lo que hago es ponerlos en la cuenta del tonal Poguali que es justamente desde el 1-zipatli contando ininterrumpidamente 260 260 260 260 hasta llegar al número de 9085 y aquí es donde me doy cuenta de que efectivamente contando los 9085 días sin ningún tipo de ajuste llegamos al 12 muerte con esto corroboramos de que los anales de Cuauhtitlán mencionan un eclipse pero en el día 12 muerte con esto hacemos dos averiguaciones una de que hay una fecha anterior a la llegada de los españoles como es el 1504 y otra de que efectivamente la cuenta ininterrumpida de tonales es anterior o mucho anterior bueno la siguiente corroboración tiene que ver con la caída de Tenochtitlán utilizando el mismo programa sabemos que esto fue el día 13 de agosto de 1521 así lo dicen las fuentes muchas fuentes nos dicen sobre eso y también está correlacionario al día civil en donde las fuentes dicen que era un día uno serpiente aquí lo podemos ver muy claramente entonces hice lo mismo del 2 de mayo de 1479 como lo marca la piedra de los soles cuento la cantidad de días que hay al 13 de agosto de 1521 y me doy cuenta de que hay 15.444 días que sumados al 1 cipacli también me arroja el día uno serpiente bueno se han de preguntar y por qué en esta ocasión si coinciden y en la del eclipse de Cuautitlán no coinciden al día civil con el día del tonalpohuali recordemos que lo que nos dice la piedra es que hay 13 días de diferencia justamente en el año de 1479 entre estas dos cuentas entre el día civil y el día del tonalpohuali que conforme pasaban cuatro años se iban acortando después de ser 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 hasta el año de 1520 en donde de 1520 a 1524 las dos cuentas van a llevar el mismo tonal están empatadas están emparejadas por eso es que yo creo que hubo tanta confusión tanto de los cronistas tanto de los investigadores posteriores porque yo creo que las personas que vivieron en esa época los sabios les daban fechas tanto en civil como en tonalpohuali y ellos no supieron comprenderlo porque ellos estaban acostumbrados a manejar solamente una parte civil la parte de la tierra pero no la cuenta del hombre entonces eso creó mucha confusión para ellos como vamos a darnos cuenta en la siguiente lámina también que este es en el área Nahua esto fue en el año de 1524 justamente en donde dice es la muerte de los quiché por los españoles en los memoriales de Sololá en los anales de los cachiqueles en una parte de los anales dice durante este año seis pedernal llegaron los hombres de castilla en el día uno conejo entonces los de quiché fuimos matados por los castellanos comandados por tonatiú los españoles también nombraron esta fecha que esto fue el 22 de febrero de 1524 juliano justamente el día civil fue un día conejo y volvía a ser lo mismo calculo del 2 de mayo de 1479 inicio de la correlación 13-13-1 al 22 de febrero de 1524 y encuentro que hay 16367 días que sumados al uno dragón me vuelve a dar también el día uno conejo como podemos ver lo que pasa es que justamente como se los había dicho entre 1520 y 1524 los dos días estaban emparejados tanto la cuenta civil como la cuenta del tonalpohari en la siguiente lámina vamos a ver como esto ya fue cambiando estamos hablando ya del año de 1528 en donde ya se había aplicado una corrección de bisiesto en el año civil y esto tiene que ver con el pago del tributo en Sololá esta fecha viene en la historia de la Capitanía General de Guatemala en donde dice 300 días después comenzó el pago del tributo al capitán por Chintacuej fue aquí en Sololá el día 6 el 14 de enero de 1528 cuando empezó el tributo este 6 significa perro correlacionado a la parte de Nahua o al menos esa es su correlación y podemos ver que el 14 de enero de 1528 en la cuenta civil corresponde a un día 5 agua pero en la cuenta primordial del quinto sol o la cuenta en el tonalpohari corresponde sí a un 6 perro después de ver del 2 de mayo de 1479 calcular la cantidad de días al 14 de enero de 1528 vemos que hay 17789 días que sumados al 1 cipacle nos da lo que dice la historia de la Capitanía General de Guatemala que fue en un día 6 perro aquí ya podemos ver la diferencia de un día entre la cuenta civil y la cuenta del tonalpohari bueno la siguiente corroboración la tenemos en los anales de los shahil en donde se narra la muerte de uno de los consejeros Zotzil ahí se puede leer lo siguiente hacia ese mismo tiempo el jefe consejero Zotzil don Francisco murió fue el 1 serpiente un lunes 14 de octubre cuando este murió aquí es muy importante y usé esta correlación porque el mismo escriba dio la fecha en el calendario de Anáhuac y además dio la fecha en el calendario yajuliano que ya había aprendido estamos hablando ya del año de 1555 justamente en el año de 1555 el 14 de octubre fue un lunes y está correlacionado al 1 serpiente volví a hacer los cálculos 14 de octubre de 1555 Juliano para la cuenta civil nos da el día 6 movimiento que obviamente no es el 1 serpiente y después hago lo mismo que veníamos haciendo en las cuentas anteriores del 2 de mayo de 1479 cuando empieza la correlación 13-13-1 al 14 de octubre de 1555 hay 27924 días que sumados al 1 cipartli efectivamente nos da el 1 serpiente con esto podemos ya tener una secuencia desde el eclipse de 1504 hasta el año de 1555 estamos hablando ya de 50 años de cuenta ininterrumpida empezando desde 1504 cuando todavía no llegamos a los españoles y si nos vamos más atrás justamente en lo que dice la piedra de los soles en donde ya está establecida la correlación 13-13-1 como ya vimos entonces los anales de Cuauticlán nos hablan sobre el eclipse de 1504 en el día 12 en Iquistli y estamos hablando del área central del altiplano del área de influencia en agua ya también vimos que podemos correlacionarlo con los anales de los shagil y aparte con los anales de los cachiqueles hay otra prueba más de esta correlación 13-13-1 esta también tiene que ver con el área en agua pero en la parte ya más cercana a la ciudad de México que son los anales de Tecamachalco en los anales de Tecamachalco se narra sobre un temblor de tierra y dice así en el año 5 caña en 1575 comenzamos el año del 19 de febrero y en un día de signo 10 caña acabó el vez de Cuauticlegua cuando tembló la tierra aquí decimos que es 10 caña justamente lo que nos están diciendo lo que hago es buscar a qué fecha de civil correspondió ese día y el 19 de febrero del año de 1575 fue un día 10 flor obviamente no coincide con esto entre el 2 de mayo de 1479 y el 19 de febrero de 1575 encuentro que hay 34.992 días que sumados al 1 cipacle efectivamente nos da un día 10 caña con esto podemos entonces saber que nuestra correlación es correcta ya hemos encontrado suficientes pruebas desde la corroboración del eclipse de Gautitlán la caída de Tenochtitlán la muerte de los Kiché por los españoles en los memoriales de Zololá cuando empezaron a pagar el tributo en los anales de Shajil y el temblón de tierra en los anales de Tecamachalco como podemos observar creo que son suficientes pruebas para asegurar que la cuenta o la correlación 13-13-1 plasmada en la piedra de los soles es válida y con eso demuestra las dos cuentas más importantes que corrían en el Anáhuac que era la cuenta de la tierra o el año civil y la cuenta del hombre que era el Tomalpohali y el Adámen del También Cácnica y la такая